Adelante Matilda. Pero buenas tardes. ¿Cómo están? Hola Matilda. Bienvenida. Muchas gracias. Hablemos del desafío. Ayer todo el mundo que recibió un vestidito, un camisón, un algo, lo transformó en pantalón. Yo les digo, no sean tan obvios. No me vengan a transformar. Sí, ya lo dijo el señor Cita, no vuelvan. Ayer ya lo dijo. Bueno, sí, pero todos me van a hacer siempre una falda pantalón, un palazo, transformar un vestido. Cuidado. Ok. Cuidado. Era la primera vez que se hizo. Y además se tiene que entender que es el vestido de la película. Ustedes no, por tanta transformación, modernidad, vanguardia. Vamos a perder la esencia. Van a perder la esencia. Chicos, adiós. Por favor, quiero verlo mejor. No me defrauden. Ganos en el desfile igual. Sí, defendenos. Atención, participantes, 10 minutos. Solo 10 minutos, nada más.